Costa Rica mantiene el compromiso de trabajar con todos ustedes para lograr el desarrollo en conjunto de una América indivisible, una América próspera y democrática. El nombre de Costa Rica es un nombre fuerte de liderazgo y la comunidad internacional reconoce liderazgo. Tenemos muy buena imagen a nivel internacional y la estamos todavía reforzando. Costa Rica es altamente apreciado. Es un país que llega e irrumpe con gran admiración. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando, un día a la vez, con un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Muy bien, señores, hasta ahora. ¿Pero qué sigue, canciller? Don Rodrigo, el mes entrante, del 18 al 24, usted y yo vamos a ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas a colocar a Costa Rica de nuevo en la cúspide del mundo con proposiciones y resoluciones que van a causar gran sorpresa. Muy bien, me gusta eso. Ministro. Avanzamos con la inserción de Costa Rica en la economía global. La semana que viene iniciamos ya las negociaciones en el TLC con Ecuador, que nos va a permitir generar más crecimiento económico en el país, más empleo y abaratar el costo de vía de los costarriceros. Muy bien, pero acuérdense que Costa Rica no puede darse el lujo de aflojar. Con todas las ganas y fuerza.